¡Nos sentamos, chicos! Y como decíamos, vamos con este siguiente panel que de alguna manera, como habéis visto en sus puestos, en sus roles, nos va a dar esa otra visión. Hemos escuchado el testimonio y las oportunidades y todo lo que nos tenían que contar los compis de FP que están trabajando hoy en día en las diferentes empresas que han participado. Pero también yo creo que es interesante hablar con esa otra cara de este mundillo, con los profesionales de recursos humanos, quienes de alguna manera muchas veces tenemos como... ¡Wow! Los de recursos humanos, los que nos seleccionan, ¿quiénes son? Tengo que ir a hacer la entrevista con ellos. Vamos a aprovechar el día de hoy precisamente para exprimir todo lo que nos tengan que contar y conocer su visión acerca del futuro que vosotros como estudiantes y futuros profesionales de formación profesional tenéis por delante. Así que, chicos, si queréis, vamos empezando con la primera pregunta que es un poquito general y la dejo al aire a ver quién se me lanza a responderla. ¿Creéis que la formación profesional está cambiando en nuestro país? Sí. ¿Sí? Obviamente está cambiando. ¿En qué sentido? Laura, cuéntame. ¿En qué sentido? Yo creo que hemos cambiado la visión todos que teníamos hacia la FP hace unos años. Realmente no era una opción elegida. Cuando estabas terminando la ESO, terminando el bachillerato, no se nos pasaba por la cabeza elegir una FP. Decías, bueno, pues una carrera universitaria, un grado que nos va a dar la posibilidad después de trabajar en mejores puestos. Ahora no, eso está cambiando. La FP tiene una mayor tasa de empleabilidad, tenemos muchas más posibilidades de trabajar en puestos cualificados y en proyectos súper chulos. Lo venimos diciendo a lo largo de la mañana, alta empleabilidad y las oportunidades que luego vienen en el día a día. No sé si queréis comentar algo más por vuestra parte, chicos, por ahí. Estoy totalmente de acuerdo. La formación profesional está cambiando. Yo creo que no es que esté cambiando, sino que va a cambiar más todavía. Estamos en un momento de transformación en el que se está poniendo en valor lo que es la formación profesional. Yo creo que ahora mismo es la formación de referencia y no solo porque es una formación académica. La formación profesional ha cambiado a ser la formación que va a tener la gente a lo largo de toda su vida ahora mismo. Y eso es un gran cambio que todavía no ha terminado de entenderse y yo creo que va a ser el gran cambio que va a aportar valor a la sociedad en general. Precisamente, chicos, ese gran cambio que está viniendo, ¿cómo vosotros desde vuestra compañía lo percibís? Es decir, ¿en qué medida creéis que en vuestro caso, cada uno desde su compañía, por así decirlo, desde su visión, será importante para el futuro de vuestras organizaciones? Bueno, pues en Repsol la FP Dual no es que será importante, es que ha sido importante, es importante y será importante para Repsol. Ha sido importante porque nosotros llevamos adoptando este modelo desde el 2012, el modelo de FP Dual, desde que apareció en nuestros complejos industriales. Es importante porque lo hemos abierto también a nuestro centro tecnológico, a nuestras oficinas. Tenemos en torno a 150, 200 alumnos todos los años formándose con nosotros. Y será importante porque, bueno, el mundo y concretamente nuestra compañía está inmerso en un proceso de transición energética, en el que estamos investigando nuevos biocombustibles, hidrógeno, economía circular y todo, energías renovables. Y todas estas profesiones que se están creando nuevas y que se van a crear en el futuro, se están generando también gracias a la formación profesional. Y nosotros, para poder afrontar este reto, necesitamos tener a los mejores profesionales. Y eso lo encontramos sin duda en la formación profesional. Por vuestra parte, por ejemplo, Eduardo. Nosotros dentro de Mutua vimos que el mercado estaba cambiando y que necesitábamos variedad de perfiles. ¿Y dónde hemos encontrado esos perfiles? En los chicos de FP. El año pasado comenzamos con un programa piloto, donde se integraron y realizaron nueve meses de práctica y han conseguido quedarse en plantilla. Entonces, nos han aportado toda la frescura, las diferentes ideas, las ganas que aportan. Proponen que son perfiles que nosotros estamos ganando con ellos y ellos también están ganando con nosotros. A nivel técnico y a nosotros. En nuestro día a día, cada día nos sorprenden más. ¿Qué más oportunidades de empleo? Nos ha contado el Sol, nos ha contado el Grupo Mutua. En Airbus, en CaixaBank, ¿qué más oportunidades de empleo tenemos? Y que luego también, si tenéis alguna duda, podéis ir al Talent Park para charlar con todos ellos y descubrir más allá. Por ejemplo, si queréis, el que quiera, ¿por dónde? Ahí, fíjate si hay oportunidades en el sector aeronáutico, que ahora mismo en Airbus, de los cerca de 13.000 empleados que tenemos en plantilla en España, empleos directos, cerca del 30% de la plantilla viene de la formación profesional. Es un dato relevante. Con respecto a la pregunta que hacías antes, también decirte que el valor que le está dando la formación profesional al sector es importante. En Airbus ahora mismo hemos cumplido 100 años en España y te puedo decir que ha sido una empresa pionera desde que tenía sus escuelas de aprendices, que estuvieron abiertas hasta el año 89. O sea, es importante la formación profesional para la empresa y para todo el sector y las oportunidades de trabajo que se van a venir son muchísimas en los próximos años. Precisamente por lo que comentaba Luisa también, estamos en un momento de transformación importante. En nuestro caso tenemos la ambición de poder poner en vuelo el primer avión impulsado por hidrógeno en el año 2035 y para ello necesitamos perfiles que vengan de formación profesional que nos ayuden a impulsar esta transformación de la compañía. Entonces, es muy relevante poner en valor que teniendo un 30% de plantilla de la formación profesional y que vamos a necesitar perfiles y competencias diferentes a lo que tenemos ahora, hay un montón de oportunidades en general en todo el sector. También es similar el caso de Caixa Banteca, lo que comentaba Luisa. Nosotros trabajamos con Caixa Banteca, tenemos formación dual, se han incorporado ya varias promociones haciendo tanto esta formación dual y después con opción a formar parte de la plantilla como también tenemos muchísimas necesidades ahora mismo de incorporación en perfiles técnicos. Lo que nos ofrece la formación profesional es realmente captar talento de esos roles más techies como pueden ser software engineers, quality assurance, arquitectos y arquitectas para trabajar en la compañía y aportar esas soluciones tecnológicas que ahora mismo estamos desarrollando. Tomar nota de todas estas posiciones que están saliendo para luego bichear todos los perfiles profesionales de las compañías y aplicar ahí en el tema. Y yo me pregunto también una cosa, porque seguro que todos vosotros los que estáis aquí y desde casa os habéis preguntado en algún momento. Siempre hay como esa rivalidad, en plan universidad versus FFP, universidad versus FFP, ¿qué hago? Etcétera. ¿Vosotros qué pensáis? O sea, ¿cuál es ese valor diferencial que tanto, y precisamente por eso os dedicamos aquí en Sondesland un día completo a vosotros, cuál es el valor diferencial que aporta la formación profesional frente a otros itinerarios de desarrollo formativo? Bueno, lo hemos visto antes en la primera presentación. Al final, podría decir muchísimos aspectos de valores diferenciales, pero para centrarme en tres y luego que mis compañeros también puedan complementar, pues yo diría que son alumnos que tienen una especialización temprana, porque la FFP consiste en la especialización, por lo tanto, a nosotros como compañía es una ventaja, es un valor. Luego también están aprendiendo mientras hacen, en un entorno laboral real. Por lo tanto, la parte práctica ya la llevan, casi desde el principio. Por lo tanto, cuando pasan a trabajar con nosotros, que bueno, se me ha olvidado comentaros que en torno al 48% de nuestros alumnos pasan a trabajar a Repsol y en complejos industriales en torno al 60-70%, pues ya tienen esa práctica incorporada y desde el primer día ya pueden, por decirlo de alguna forma, ya son útiles, ya pueden desempeñar sus funciones. Y luego también, como empiezan desde tan temprano con nosotros, enseguida conocen lo que son los valores y la cultura de la compañía. Entonces, cuando entran a trabajar ya se sienten trabajadores de Repsol desde el primer día y eso es muy importante para nosotros. Yo creo que en este caso apoyo lo que decía y además la AFP lo que ha conseguido es adaptarse muy bien a los nuevos valores, a las nuevas capacidades y competencias que necesitan estos perfiles. De hecho, la colaboración entre los centros educativos, las empresas y los propios alumnos y alumnas son los que nos llevan a decir, oye, es que estas personas probablemente vayan a incorporarse en el mundo laboral en tasas del 90 o 100% y eso nos ayuda. De hecho, en CaixaBank Tech estamos contratando personas que vienen de la AFP porque nos ayuda a los proyectos, nos ayuda a poder conseguir los objetivos tecnológicos que tenemos. Son perfiles muy polivalentes que, viniendo de una misma formación, pueden trabajar en diferentes áreas. Nosotros hemos incluido a gente en el equipo de personas, tanto en la parte aseguradora como en la red de peritos y muchos han estudiado la misma formación, solo que por sus preferencias o las habilidades se han ido desarrollando en diferentes áreas. Eso te lo da la formación profesional. También vienen de un estudio técnico que luego se pone en práctica y aprenden en el día a día. Tienen curiosidad en su día a día y saben por dónde quieren encaminar su futuro profesional. Yo creo que muchas veces tenemos esta dicotomía o esta discusión de la formación profesional que te aporta diferencial a la formación universitaria, qué es mejor, qué es peor, hacia dónde me encamino cuando tengo la edad de la mayoría de los que veo por aquí sentados, qué quiero hacer, qué no quiero hacer. Pues os puedo decir que la formación profesional os permite dedicaros a lo que os gustaría hacer en el futuro desde el principio. Como decía Luis o el resto de compañeros, os permiten hacer unas prácticas o incluso una estancia FP dual dentro de una empresa para conocer realmente si es a lo que queréis dedicaros en un futuro e incluso a poner en práctica todos los conocimientos teóricos que habéis estado aprendiendo en el aula. Eso la universidad a día de hoy no lo tiene extendido. Te permite ser un profesional mucho antes de lo que te lo permite en la universidad. Y mejor aún que teniendo una formación profesional de grado superior, si luego tú quieres, puedes continuar estudiando en la universidad. Hemos hablado ahí afuera de varios ejemplos y de casos nuestros. Nosotros. Nosotros venimos de la formación profesional. Sí. Yo estudié FP. Yo soy muy mayor, bastante más mayor que la media de lo que estáis aquí, pero yo estudié formación profesional, cinco años, entré a trabajar en el mundo laboral y luego con 32 años decidí meterme a la universidad. Bueno, ¿por qué no? Me dio la oportunidad, ya tenía una experiencia y he continuado desarrollándome. Y más aún teniendo en cuenta que a día de hoy muchos de los estudiantes universitarios que terminan sus grados no encuentran trabajo y están dando el paso hacia atrás para formarse dentro de un grado superior de formación profesional que les habilita mucho más rápido para entrar al mercado laboral. Eso es un dato real que está medido en estadísticas y pone en evidencia el gran valor añadido que os va a ofrecer la formación profesional el día de mañana. O sea, tú vienes de formación profesional, me consta que también tú vienes de formación profesional. ¿Cómo ha sido tu itinerario un poquito, Edu? Pues, sobre todo, la formación profesional a mí me dio una visión de lo que quería y cómo lo quería. Sobre todo, me enseñó a que me encantaba el trato con el cliente, pero luego también me di cuenta que mis clientes favoritos eran los trabajadores con los que estaba. Entonces, a partir de esa FP, luego fui a la universidad, me di cuenta también que quería luego estudiar un máster y me encuentro ya aquí. Entonces, la FP fue la que me abrió la puerta a ese mundo laboral. Yo creo que la palabra del día, cuando hablamos de formación profesional, es la práctica, la práctica, la práctica, la práctica. Ese ya saber hacer desde el minuto cero que nos facilita este tipo de formación, la FP dual, etc. Digamos que esa práctica, ¿cómo se puede traducir o en líneas generales también podríamos decir qué tipo de habilidades clave creéis que las personas que vienen de formación profesional pueden traerse en su mochila para trabajar en vuestras compañías? Que probablemente sea también común al resto de itinerarios. Pero si les tuvieras que dar un consejo a los que están aquí hoy, ¿qué habilidades clave vosotros destacaríais que son interesantes para desarrollarse en vuestras compañías? Yo creo que les da práctica para ser resolutivos, que les aporta conocimiento para poder diseñar soluciones y también les da una base de conocimiento profesional que luego aportar en el día a día. Yo creo que les hace también estar mucho más seguros de cuando tienen que empezar a trabajar, de estar más tranquilos, sobre todo al final la seguridad también te da tranquilidad. Y estos son valores para mí o talentos que necesitamos todos en el día a día y sobre todo cuando estamos empezando en nuestra trayectoria profesional. Creo que esto sí que nos ayuda mucho. ¿Algo más que añadir por ahí? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que te aportan esas prácticas... A ver, si vamos a la realidad, la práctica lo que te aporta es que puedes poner en práctica lo que has aprendido en un aula. Muy bien. Ese es el fundamento más básico y esa es la pretensión de hacer las prácticas. Yo creo que vamos mucho más allá. Al final, el estar dentro de una empresa, sean tres meses, seis, nueve meses, dependiendo de la modalidad que estudiéis, te permite entender lo que son esas soft skills, habilidades sociales que necesita tener un profesional. Entonces, para mí las prácticas os hacen verdaderos profesionales. No os hace un especialista de acuerdo a la titulación que estáis estudiando. Vais a trabajar con personas. Vais a tener que aprender a estar integrados en un entorno de trabajo real, en un equipo donde hay una jerarquía. Vais a tener que tomar decisiones. Vais a entender las responsabilidades o los criterios de calidad con los que se tienen que trabajar y las causas que puede tener el no seguirlo. Eso no se aprende en un instituto. Ni siquiera te lo dan las prácticas. Te lo dan las personas, los tutores que vais a tener dentro de la empresa y que os van a transmitir esa profesionalidad que necesitáis para ser empleables el día de mañana. Esa es la clave de las prácticas. Yo creo que para complementar también toda la experiencia de prácticas del alumno, yo también destacaría que durante ese periodo, por menos nosotros, y seguro que vuestras empresas también, durante ese periodo donde se está formando en un entorno de trabajo, normalizamos el error como fuente de aprendizaje. Porque al final no podemos olvidar que en ese periodo no son trabajadores, es un alumno que se está formando en un entorno real. Y por lo tanto eso también es muy importante, porque todos hemos comprobado que muchas veces a base de errores es como vamos aprendiendo. Por eso cuando llegan a su puesto, esa parte ya la tienen superada. Aprenden realmente de sus errores. Y también por nuestra parte que tengan un referente dentro de la empresa, que le acompañe, que le diga lo que está haciendo bien y donde también tiene que mejorar. Y que durante todo ese recorrido también haya un plan en el que haya un seguimiento, el propio alumno en práctica le cuente cómo ha ido la semana, en qué ha tenido dificultades, en qué ha tenido aciertos, con quién se ha reunido, qué proyectos ha podido sacar adelante, a qué acciones le han felicitado. Es muy importante que haya un reconocimiento y también un seguimiento de ese refuerzo que tiene que tener semana en semana. Y yo creo que algo muy importante y que tenéis que entender es que durante unas prácticas en empresa, unas prácticas de FP, si tenéis un buen rendimiento durante esas prácticas, estáis en parrilla de salida para el mercado laboral. La mayoría de las empresas, todos los que estamos aquí, entiendo, y por lo menos Airbus, ofrece plazas de prácticas o de FP dual en aquellas áreas donde hay un desarrollo, donde hay un crecimiento. Eso quiere decir que os estamos dando la oportunidad de demostrar que sois los mejores candidatos para poder reteneros como talento una vez que terminéis esas prácticas. O sea, no desaprovechéis la oportunidad que os da el periodo de prácticas dentro de una empresa. Me encanta que saques el tema de plazas, Diego, porque sí que, bueno, ha ido saliendo un poco en qué áreas más o menos o qué funciones, pero sí que me gustaría tener una visual clara en donde, oye, en qué áreas de vuestra organización estéis incorporando talento FP de manera específica para qué funciones, para qué objetivos, para que, oye, toda la gente que está aquí no vemos absolutamente nada por los pocos, pero seguramente si hiciéramos levantadas de mano, pues, ah, yo me identifico aquí, yo me identifico aquí, luego igual lo podemos intentar. Pero para que ellos más o menos también se puedan ubicar a, pues, ostras, yo podría aplicar a esto y no lo sabía. Si queréis, podemos empezar ahora al revés, por ejemplo, por aquí por ti, Laura. ¿Qué oportunidades, funciones concretas desarrollan en vuestras compañías, en tu compañía, concretamente? Sí, dentro de CaixaBank Tech, en todas las áreas de la organización, porque al final son áreas tecnológicas, ¿vale? Nosotros necesitamos de conocimiento técnico. Entonces, tú cuando empiezas en un puesto, vas a ser un software engineer, ¿vale? Vas a empezar desarrollando un proyecto tecnológico, después puedes evolucionar hacia otro rol, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un technical solutions, esa persona que diseñe la solución tecnológica. Después puedes pasar a ser un solutions engineer, alejarte un poquito de la tecnología, pero has tenido una base ya. Si quieres otros roles diferentes, dices, no, a mí lo que me gusta es que los proyectos tengan la calidad que necesita, en este caso, CaixaBank. Bueno, pues lo que se puede hacer, es decir, yo quiero un puesto de quality assurance, de asegurarme diseñando planes de pruebas, automatizarlos, todo eso son bases tecnológicas. O sea, todo eso al final, esos conocimientos vienen probablemente en su mayoría de una formación profesional. Luego, cuando has estudiado una formación profesional, después puedes formarte con otras vías. Pero en todas las áreas de la compañía, en este caso de CaixaBank Tech, en todas necesitamos profesionales que vengan de la FP. De tecnología. Hay gente por aquí que va interesada, o está encaminada en tecnología. A ver, levantamos un poquito de manos. No hace falta que iluminemos, porque vemos un poquito, si hay por ahí. Vale, fenomenal. He hecho por aquí algún chico que se ha incorporado ya. Sí, ¿no? Luego te subimos al escenario también. ¿Por Repsol? Bueno, en Repsol, por la naturaleza de nuestra actividad, pues siempre tendemos a lo que se llaman las formaciones STEM, ¿no? De ciencias matemáticas, ingenierías, tecnologías. Sí que es verdad que nuestra estrella es la química. Entonces, las titulaciones que más requerimos, pues es la química industrial, análisis de laboratorio, mecatrónica, robótica, ¿no? Todo como un poco más tecnológico. Pero sí que es verdad que ya desde hace dos años empezamos también a trabajar con administración y finanzas. Sí que es verdad que, como se comentaba antes, esos prejuicios que hay de universitarios, alumnos de FP Dual, nosotros tenemos que romper los prejuicios internamente, ¿no? Porque, bueno, la gente de los departamentos quería, no, no, yo quiero un titulado universitario. Dicimos, pruébalo, porque luego vas a querer repetir. Efectivamente, probaron los alumnos de administración y finanzas, este año han querido repetir. No hemos conseguido tantos como el año pasado y ya nos han mostrado su malestar. Por lo tanto, estamos buscando, ¿no?, por otros centros educativos, alumnos de administración y finanzas. Y es una prueba de que cuando una empresa no cambia la mentalidad y se mete en el mundo de la formación profesional, al final repite porque los alumnos son válidos. Bueno, hemos comentado antes, ¿no?, todas las cualidades de los alumnos de formación profesional. Ya sabéis, chicos. ¿Y por allí, Edu, Diego? Por nuestra parte, todos los perfiles que vengan, tanto de administración y finanzas, comercio. También este año hemos metido el FP de mecánica. Entonces, bueno, estos compañeros abrieron el camino, las áreas han conocido su perfil y cada vez más áreas están ampliando la necesidad que tienen con los chicos de FP. Entonces, están abiertos, tanto en la parte tecnológica, mecánica, por la parte de peritos y luego la parte de administración y comercio. Estamos totalmente abiertos a esos tipos de perfiles. Me gusta escuchar que se están rompiendo sesgos en cuanto a la FP y que vamos abriendo la mente a otras áreas y demás. En Airbus nos ha pasado igual. Tradicionalmente, las áreas donde entra gente de formación profesional es en producción, de perfiles de muy específicos aeronáuticos, de grado medio, grado superior, de titulaciones aeronáuticas. Ahora que Airbus está también en plena transformación digital y que está liderando el sector de fabricación aeroespacial, necesitamos incorporar un montón de perfiles que nos ayuden a esta transformación. Por eso estamos incorporando ahora ya todas a quedar familias profesionales o especialidades que vienen de competencias digitales, de mantenimiento industrial, todo lo que es mecatrónica, ciberseguridad, informática. Estamos empezando a integrar todas estas nuevas competencias en el mundo de perfiles de formación profesional. Y más allá, igual que el resto, estamos ampliando horizontes y valorando el integrar a alumnos y alumnas de formación profesional en áreas de logística, administración y finanzas, etc. Tenemos un amplio abanico en una empresa tan grande en la que hay de todo tipo de perfiles. La FP tiene cabida, me atrevo a decir, que en casi todos. Abanico es la palabra que me llevo yo después de esta última pregunta. Hemos escuchado a todas las compañías. Seguro que vosotros también estáis con el radar en cada una de esas oportunidades que ofrecen. Y se nos ha acabado el tiempo, chicos. Solo me queda agradeceros este ratito tan agradable. Recordaros a todos que podéis interactuar con ellos también y con el resto de sus compañeros de las compañías en el Talent Park. Y les damos un fuerte aplauso para que continuemos con el contenido. Gracias, chicos. Gracias.